Vamos ahora a seguir un profesor Andrés Carrasco, que me alfanece la fada. Buenos días, en primer lugar, yo no puedo hablar ni portugués ni portuñol, así que voy a hablar lento, lo más lento posible en español. Agradezco a la organización de Waterland, especialmente a Esteban que me convocó a esto. No vengo a hablar del agua, aunque tiene mucho que ver con lo que vengo a hablar. La realidad de la historia ésta empieza hace tres años atrás, después de una serie de, digamos, de iniciativas sociales reclamando por la intoxicación y la aparición de problemas de salud humana en algunos territorios de la República Argentina. Esto desencadenó una serie de acciones que todavía estamos esperando su respuesta frente al Gobierno Nacional, pero en mi laboratorio, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de alguna manera inspirado en esto, y se prometió, de alguna manera estudiar en modelos experimentales el efecto de glifosato tanto de la forma comercial como de la droga pura en modelos experimentales, ya que nosotros no trabajamos en modelos humanos porque no queda muy bien visto, digamos, ¿no? Cuando Monsanto pide pruebas en modelos humanos, yo contesto si ellos lo están haciendo cuando clasifican a los productos, la toxicidad de sus productos. Probamos el glifosato. El glifosato es una de las sustancias agroquímicas o agrotóxicas más usadas en todo el mundo. En nuestro país se usan 200 millones de litros de glifosato por año en 20 millones de hectáreas donde viven 10 millones de personas, más 40 millones de litros de otros herbicidas que son aún más tóxicos y que acompañan al glifosato cuando éste no da resultado, sobre todo con la soja, aunque ya no es solamente soja, sino que empieza a haber maíz, empieza a haber algodón, empieza a haber caña y pronto seguramente habrá arroz. O sea que todos los cultivos de mi país van en dirección a cultivos transgénicos, o sea, organismos genéticamente modificados, creando zonas de monocultivo. Nuestros experimentos concluyeron que efectivamente lo que se relataba en los lugares, en el lugar del territorio donde se usan estos productos, produce malformaciones. Los glifosato en particular y en combinación con otros productos, tienen la tendencia a producir dos, lo que consideramos dos enfermedades típicas de la cronicidad. Las malformaciones en recién nacidos, o abortos espontáneos, o abortos a repetición, es una enfermedad, y cáncer. Por razones de tiempo, yo me disculpo ante la audiencia, en general esta charla la doy con un poco más de tiempo, no les puedo mostrar los datos técnicos que soportan esto, el trabajo está publicado desde hace dos meses en una revista de toxicología de los Estados Unidos, de la Asociación Química, la Sociedad Química Americana, y está a disposición de todos ustedes. Las conclusiones del trabajo, después de tres, dos años y medio de trabajo, en modelos animales, dicen que el glifosato aumenta una sustancia que nosotros conocemos en la clínica y en la biología, en la biología experimental, como teratógeno, que es el ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A. Toda hipervitaminosis A o hipovitaminosis A produce un síndrome de mal formativo cuando estas sustancias llegan al feto en las etapas tempranas de la segunda, tercera o cuarta semana de desarrollo en humanos. Esto se reproduce en todos los vertebrados, sean mamíferos, sean anfibios, sean peces o sean aves. Hay un trabajo del año 2003, como ejemplo, de un grupo brasileño que probó exactamente lo mismo que nosotros, aunque no es un trabajo de la biología, que produce malformaciones en ratas. Está probado en aves, está probado en anfibios, está probado en ratas, y también está probado en humanos, porque somos conejillos de India, de un sistema que ha impuesto un modelo tecnológico para producir monocultivos de alta rentabilidad. Mi país es un país junto con un pedazo de Brasil, todo Paraguay, un pedazo de Bolivia, que conforma una zona que llamamos desierto verde de cultivos transgénicos, fundamentalmente de soja. Yo lo que traigo acá es, en todo caso, tratar de ver cómo la ciencia puede dar alguna respuesta a las inquietudes de la sociedad, pero también cómo la ciencia se involucra en desarrollos tecnológicos que están diseñados para modelos económicos y de producción extractivos en nuestros países que nos ponen en una situación de debilidad y de subordinación, más bien debería decir, de color y a nivel. Nuestros territorios, y en particular la Argentina, están siendo extraídos, y esto no solamente queda en los agronegocios, sino también queda en la minería a cielo abierto, incluyendo la extracción de uranio. De esto todos sabemos que los modelos extractivos en Latinoamérica son los modelos que nos han impuesto desde algún lugar y que nosotros hemos aceptado desde hace mucho tiempo. Como estas cosas han generado un debate en la Argentina intenso, doloroso, cruel en muchos momentos, con muchos costos para algunos de nosotros, y todavía no hemos llegado al final, me preocupa presentar esta, para cerrar seguramente tengo nada más que 7 minutos, si mi reloj interno no me falla, para presentar algunos títulos que me gustaría que se llevaran a sus casas, a sus territorios, a sus países, o que puedan ser discutidos en algún momento en esta conferencia. Que es que el desarrollo de los organismos genéticamente modificados no es un producto de la ciencia, sino una demanda del mercado. Es un modelo en producción, es un modelo que alguien inventó en algún lugar como modelo para proveer una gran cantidad de alimentos a sus necesidades, de sus producciones. Y que este planeta fue como parcelado, y en algunos territorios que le tocaron, los lugares donde consumir y otros lugares donde producir. Entonces nosotros fabricamos decenas de millones de toneladas de soja, de aceite, de harina, para mandárselo a los chanchos y a las vacas de los europeos, o los chanchos y las vacas, bueno, vacas no tienen, de los chinos. Por lo tanto, me parece que es apropiado decir que la tecnología no es la que hace punta en esto. Desde hace mucho tiempo, y esto lo tenemos que buscar claramente, la tecnología es hoy una dependencia del mercado, y lo estamos viendo en nuestros países, por lo menos en el mío, en la manera en que las empresas que controlan los mercados a través de las semillas o a través de las transacciones comerciales, penetran los espacios de generación de conocimiento. Entonces, me parece que si esto está planteado de esta manera, deberíamos pensar cómo, qué es lo que está haciendo la ciencia en este planeta en este momento, y cómo los científicos están, de alguna manera, involucrados, directa o indirectamente, en permitir que estas cosas pasen en nuestros países. Efectivamente, a los científicos y a los técnicos no les preguntan, los políticos, ni las organizaciones internacionales, ni las grandes corporaciones, qué hacer con los territorios de un país que está destinado a ser expoliado, a ser saqueado en sus recursos naturales. Entonces, somos nosotros desde los lugares que nos corresponde tomar conciencia de estas cosas para, en realidad, hacer una redefinición, digamos, de lo que yo llamo el epistema de la colonialidad. No es mío, sino es Aníbal Quijano, Dussel, Viñolo, son todos esos autores que, en realidad, lo que están provocando o que están pidiendo o que están llevando adelante en su construcción del relato es que romper con descolonizar el saber, descolonizar el poder, es una forma de descolonizarnos como seres humanos. El problema de los transgénicos y los organismos genéticamente modificados no es un problema ambiental, es un problema de dominación. Las consecuencias son ambientales. Y solamente rompiendo con esos modelos productivos y generando formas epistemológicas de conocer, de generar nuevos conocimientos y de buscar alternativas, nos va a sacar de esa situación. Hace pocos días... ¿Cuánto me sobra? Hace pocos días, no más de un mes o un poquito más, la revista Nature publicó su tapa preguntándose a sí misma, en forma retórica, si la ciencia puede alimentar al mundo. Y traigo este ejemplo porque sería más largo hablar, digamos, cuál es la función del científico, la relación con la sociedad, los compromisos, los nuevos epistemas, dónde buscar esos nuevos relatos. Relatos que están instalados en este continente desde hace 500 años. Buscar otros. O reordenar otros. Pero dejar definitivamente esos relatos con los cuales nos colonizaron. En esa pregunta retórica, en su editorial, y después varios artículos en la revista Nature, analiza el tema de los organismos genéticamente modificados. Y dice... Los granos genéticamente modificados no son la panacea para el mundo hambriento, a pesar de las muchas aseveraciones en contrario de sus defensores. ¿Qué quiere decir esto? Los granos, o todos los cultivos genéticamente modificados, llevados adelante por, en primer lugar, por Monsanto, y ahora por muchas otras empresas, son, en realidad, una forma de dominación del producto de la alimentación. Son una forma, también, de haber convertido la naturaleza y la agricultura en una mercancía y no en alimento. Son una forma de cargarse la naturaleza, de llevarse por delante la naturaleza. Y ellos reconocen, estoy hablando de la revista inglesa, que es parte de la invención de ese modelo tecnológico que demandaba un mercado para darle de comer al mundo, porque para eso fueron supuestamente inventados organismos genéticamente modificados y los herbicidas y los químicos que ellos atrás llevan adelante. Dice, en la práctica, en una segunda frase, la primera generación de granos genéticamente modificados ha sido claramente irrelevante para los países pobres. Exagerar su beneficio solo incrementa la desconfianza pública sobre los mismos, como lo demuestra la preocupación sobre la percepción de privatización, monopolización, de la agricultura focalizada en la ganancia. La ciencia, ni la ciencia, ni la tecnología, por sí mismas son palaceras para la solución del hambre. En la pobreza no nos falta de producción de alimentos. La causa de ese hambre es gran. Mil millones de habitantes en este planeta siguen teniendo hambre y hay más en crecimiento. O sea que hay realmente un fracaso tecnológico global al crear, inventar o tratar de desarrollar estas formas de tecnología para dar origen a estas formas de producción y monocultivo. No me puedo estender mucho más de esto, pero quiero hacer una reflexión al respecto de esto. Esta revista es una de las revistas fundadoras, digamos, de la ciencia inglesa. Es una de las revistas que ha estado más detrás de estos desarrollos tecnológicos con el verso de dar de comer al mundo. Es una revista que postuló estas tecnologías y las puso en manos de las empresas privadas y las corporaciones para que supuestamente se terminara el hambre del mundo. Ahora viene, 20 años, 30 años después, viene a reconocer que en realidad el problema es la pobreza y no la falta de alimentos. Y da por fin y quitada, da por definida, da por extiende un certificado de producción a una generación de desarrollos tecnológicos que ocupa el espacio de los últimos 25, 30 años en este planeta para producción supuestamente de alimentos. El problema es qué nos van a proponer después desde Londres o desde Europa o de Estados Unidos. ¿Qué nos va a proponer Monsanto, Singenta, Cargill para darle de comer al mundo? ¿Nos van a proponer volver a los cultivos orgánicos que vuelvan a transformar la mercancía del grano en alimento? ¿O nos van a proponer más ciencias, más tecnologías, más tecnociencias? Esa es una pregunta abierta, pero es muy simple. Si insisten en eso, será para una nueva etapa de colonialismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.